Acaba una nueva odisea para el Open Arms. Tras cinco días a bordo, las 363 personas rescatadas en el Mediterráneo por la ONG española han recibido un puerto seguro en el que desembarcar. Será en Pozzalo. Italia ha aceptado tras activarse el Mecanismo Europeo de Reparto de Migrantes. El jefe de misión denuncia que Malta les ha negado la entrada hasta en tres ocasiones y ni siquiera ha querido hacerse cargo de los rescatados en su zona sur. Los suministros están bajo mínimos. Solo queda arroz para dos comidas, explica Gerard Canals. Mientras tanto, el líder de la ultraderechista Liga en Italia, Matteo Salvini, se enfrenta a la apertura de un nuevo juicio por haber bloqueado durante 20 días en el mar el barco de Open Arms el pasado agosto con más de 150 personas a bordo. Lo hice, lo volveré a hacer y lo volveré a hacer, ha escrito en Twitter el exministro del Interior. Se acusa a Salvini de secuestro y omisión de documentos oficiales ya que no había indicios de que el posible desembarco representara un peligro para el orden y la seguridad. Italia acaba de renovar el Memorándum de Entendimiento firmado hace tres años con Libia para cerrar la ruta del Mediterráneo Central.